Su sentimiento. ¿Cuántos taladros fue que él le sustrajo? Doce. Doce. ¿Y cuánto recuperó? Hasta ahora tenemos tres y una sierra. ¿Hasta ahora el estimado de la pérdida? Por lo pronto, 150 mil pesos. ¿El nombre de ese presunto ladrón cuál es? El Gato. ¿Dónde está su negocio? Puerta Ciudadana Rafael, frente a la puerta de Montecito de Semana. ¿La policía lo detuvo? Sí. ¿Cómo se siente usted entonces con esta detención que ha hecho la policía? Bueno, me siento bien porque se detiene. No se detiene de nuevo porque no se paga en eso. ¿Pero por qué fue expuesto a libertad él cuando le trajo esos artículos? Eso no sé. O ellos dicen que tú sabes que hay procedimientos que no usan. No había orden de arresto, ¿verdad? Yo lo había puesto. Lo que pasa es que yo no sé cuál es de los lados que se usan porque había una orden de arresto. Lo agarraron y no sé qué pasó. Cuando me dijeron que estaba en la calle. ¿Qué llamado le hace usted a la policía aquí en San Francisco? Bueno, el llamado que yo... La policía está muy bien porque ellos lo agarran. Yo le diría a los jueces que cuando agarren a un ladrón de esos, que lo aprecen de verdad, que le den orden de arresto rápido. Porque si la policía hace el trabajo, ellos lo agarran y lo traen aquí y lo sueltan. Repite el nombre. ¿Cómo es que le dicen a él? El Gato. ¿Y dónde reside él? ¿Dónde vive él? Ahí mismo, Vista del Valle. Vista del Valle. ¿El nombre es suyo, señor? En Casidad. Vista del Valle.